Fueron dos yagüarete, que aparecieron en la provincia de Formosa. Por unos conocidos lo llamaron al dueño de acá de la reserva, esto fue en el año 89. Ya se comunican con él y él va a buscarlo allá, en el pueblo o ciudad de Laguna Blanca en Formosa. Cuando llega allá se entera que estaba ese macho en esa estancia y en una estancia cercana tenían otro cachorro más. Y en el año 94 vuelven a tener cría. Una hembra va hacia la provincia de Tucumán, hacia San Pedro de Conlalao, ahí fue una hembra, la otra queda acá. Música 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 Música